Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. El día de hoy traemos un tema interesante relacionado a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, con el concepto Una Sola Salud. Y para el efecto hemos invitado a nuestro sede de televisión al doctor en Medicina Veterinaria y Zootécnica Juber Alarcón Ormaza. Juber es profesor investigador de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido Juber, gracias por hacer un espacio en su agitada agenda. Hablar del tema de una salud, que es el enfoque en cuanto el ambiente está sano, plantas y animales que forman parte de ese ambiente también lo están. El ser humano tomando plantas y animales de ese ambiente genera alimentos para su aprovechamiento y que redunden en una salud humana. El concepto de una salud implica también que el profesional de la medicina veterinaria trabaje asociado a otros profesionales. El veterinario promotor de una salud. Adelante Juber. Buenos días ingeniero, gracias por invitarme a este espacio prestigioso. Bueno, ese concepto de una salud que ya viene desde el año 2000 implementándose y que actualmente se lo está tratando ya de utilizar de una manera más general y más sistemática al mismo tiempo. Claro. Con un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario. Tiene que haber una conexión entre la salud humana y la salud animal con el medio ambiente y la parte vegetal. Justamente a partir de aquello nuestro equipo de producción ha preparado un interesante video que deriva de la Organización Mundial de la Salud al cual le vamos a dar espacio en este momento. Adelante con el video. La influenza aviar y porcina, la rabia, la tuberculosis, el ébola o la actual COVID-19. Más del 60% de las enfermedades infecciosas humanas provienen de nuestra relación con los animales. Personas, animales y medio ambiente debemos ir en la misma dirección. Debemos reconocer esta interconexión y colaborar entre las distintas disciplinas para lograr una sola salud. A raíz de esto nace One Health. Una estrategia mundial de colaboración interdisciplinar con el fin de proteger nuestra salud y futuro. Para garantizar un mundo más seguro, los veterinarios juegan un papel imprescindible. Pues además de cuidar de la salud y el bienestar animal, participan en la salud pública y ambiental. Una sola salud protege todo nuestro futuro. Gracias por ese video muy interesante que nos preparó Producción. Uber, como observamos en el video, el enfoque es multidisciplinario. Implica tener un ambiente saludable, una salud animal y en esa salud animal el médico veterinario interviene de forma decidida. El médico veterinario es eso, el médico de los animales. Y sabemos que tenemos animales de abasto para la alimentación, animales de compañía, como el que se observa en nuestra pantalla, y también los animales silvestres, que son también importantes de tenerlos de alguna manera atendidos, acompañados, apoyados. Los problemas sanitarios que hoy tenemos justamente vemos que se dan como respuesta de ese desorden, de esa desorganización. Adelante, Llobe. Ajá. Es interesante el tema, ¿no? Según el CDC de Atlanta, el Centro de Provención de Enfermedades, 6 de cada 10 enfermedades que se presentan en las personas son de origen animal. Ajá. Y tenemos como un 75% de enfermedades emergentes, incluidos el VH, SIDA y el Ébola, que son también de origen animal. Ya. 5% de enfermedades nuevas que aparecen cada año, o sea, enfermedades emergentes y reemergentes también, que nos dan un panorama de este escenario muy complicado que estamos enfrentando. Bueno, esta relación que tiene que haber entre el médico veterinario y la medicina humana y otras profesiones, el veterinario ya no solamente se limita, como antes se decía, a curar animales. Claro. El veterinario está implicado también en la producción, como sabemos. Claro. Control de alimentos, ¿no es cierto? Inocuidad alimentaria. O y trazabilidad inclusive. O trazabilidad también. Sí. Y es básico, más adelante veremos desde la vista de salud pública, no puede haber salud pública si no es veterinario. Definitivamente. Porque los alimentos vienen de origen animal. Claro. La ley tiene que haber, y obligatoriamente tiene que haber ese control sanitario, ¿no? Y esa participación activa del veterinario para poder controlar estas enfermedades. Claro. En el entorno moderno, el profesional de la medicina veterinaria ahora también tiene que ser integrado a los equipos de trabajo. Qué interesante hubiese sido que en este tema del tratamiento al coronavirus, los médicos veterinarios hayan estado desde el principio del manejo. Otra tal vez sería la realidad. En función de que el coronavirus, como tal, es una familia, ¿no? Que ya ha afectado inicialmente a las aves, a los cerdos, y en los cuales el médico veterinario ha estado en su tratamiento respectivo, en su control, digamoslo así. El médico veterinario debería estar involucrado directamente, pero opinión particular es que nosotros mismos tenemos que tener más protagonismo. Ya. El veterinario como tal es muy preparado en diferentes áreas y ramas, pero como necesitamos mayor tipo de investigación, y más adelante investigación en salud y salud veterinaria, de manera que el veterinario tenga un nivel más preponderante y determinante en este asunto de controlar estas enfermedades. Claro. Siendo que la epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos, por ejemplo, o transmitidas por artropos, el veterinario está directamente relacionado, y en este caso por virus, sabemos que el coronavirus, como usted me lo explica, una gran familia de variedades de coronavirus que hay, y que los iniciales que conocemos son en los animales, ¿no? Claro. Claro que la evolución de este coronavirus viene desde el MERS y el SARS y el coronavirus actual, que es la evolución que se ha venido dando hasta ahorita. Y luego, pues, las mutaciones que van teniendo, como sale de cada organismo, porque la respuesta de cada organismo en el que entra va a ser diferente, distinta, y ahí la mutación. Justamente eso es interesante conocerlo, tenerlo claro de que hay que investigarlo, de que hay que analizarlo, y es precisamente la temática del siguiente bloque al cual vamos a volver, luego de unos interesantes mensajes en este momento. Adelante con ellos. Adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy conversando sobre la Organización Mundial de la Salud, en el concepto Una Salud, y la participación en la que el médico veterinario tiene un factor y un papel preponderante. Investigar es generar nuevo conocimiento, y en ese concepto de una sola salud, investigar se torna crucial. Estamos conversando con el doctor en Medicina Veterinaria Júber Alarcón Ormaza, profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y ahora editor de este libro, que es producto, repito, de la investigación en la especialidad de la medicina veterinaria. Este es un libro denominado Introducción a la Entomología Médica, Morfología General de los Artrópodos, de Júber Alarcón Ormaza y Júber Alarcón y Alvarado, su papá. ¿Podría comentarnos, Júber, un poquito más de este importante producto de la investigación? Gracias por poder expresar un poco sobre el libro. Este libro nace de la trabajo ardua de muchos años, más de 40 años, mi padre y mío en la entomología, aplicada al control de enfermedades transmitidas por doctores, ya que yo tengo la especialidad de entomología médica, aparte de la medicina veterinaria. Muy bien. Desde ese punto de vista hemos venido trabajando en la elaboración de un libro que sea una guía para los nuevos profesionales, tanto médicos, médicos veterinarios y ramas afines, que se interesen por la entomología médica. Entiéndese la entomología como la rama de la zoología que estudia los insectos, una disciplina multidisciplinaria que al ser entomología médica, igualmente previene y controla enfermedades transmitidas por artropos y otros insectos. Quiere decir que en este libro vamos a encontrar, permítemelo un momento por favor, Júber, vamos a encontrar, al decir introducción, los elementos necesarios como para que todas las personas que lo están revisando, lo analizan, lo ven, también se ambientan a la temática de la entomología y específicamente de la que afecta a las personas, pero que son transmitidas por los artropos. ¿Cuáles son los individuos artrópodos? Para que nuestros amigos y amigas conozcan. Entonces, en este libro, así como para la parte de introducción y la parte de generalidad, se habla de los filumartrópodos y la morfología general de los artrópodos. Ya. Incluyéndose dentro de eso los vectores transmisores de enfermedades como dengue, chica, chikungunya, lesmanía, cioncocercosa, enfermedad echada. Claro. Este está más dirigido a lo que es el mosquito como tal en su morfología general. Claro. Y en su biología, ¿no? Claro, artrópodos, patas articuladas según la zoología. Así es. Y obviamente estamos hablando de insectos que se tornan en las zonas tropicales vectores de las enfermedades, en este caso. Y la especialidad médica veterinaria que los ha estado estudiando, los ha concentrado en este documento, que es ahora un instrumento muy valioso, producto de la investigación, como lo menciona, durante todo este tiempo. Es importante destacar que se torna, decía yo, en un documento de consulta, pero más en un documento de ambientación en la materia, porque después es una introducción. Nos da la pauta para que al revisarlo, tener una idea clara de lo que va. Podemos aquí ver que está dedicado muchas páginas. Hay muchos dibujos que de alguna manera nos ayudan a caracterizar los elementos que nos permiten diferenciar. Podemos enfocar ahí a la cámara muchos dibujos que al ser producto de una investigación se convierten en un documento de consulta para la docencia. Será entonces muy importante que este rato, pues bueno, esta es la versión física. Creo que también va a haber una versión digital. Claro, si está en digital. Claro. De este documento muy importante que ha sido editado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su dirección y departamento de publicaciones. Juber, este libro de alguna manera es la antesala de otros libros más que producto de la investigación se están trabajando. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Sí, quería comentar un poquito de eso. Lo ideal sería que el libro se comience paulatinamente a aplicar en ambas ramas, ¿cierto? En medicina, en medicina veterinaria, en las cátedras afines como paracetología, por ejemplo, o medicina tropical. Claro, muy interesante. Porque justamente el tanto médico humano como el veterinario debe conocer no solamente el agente infeccioso como parte de la cadena, sino también el que la transmite como vector. Claro. Porque el vector pues tiene un agente que se desarrolla en un ciclo biológico interior y transmite la enfermedad. Muy interesante. Entonces es importante conocer al enemigo, como decimos nosotros, quién lo transmite y cómo es su morfología general para saber cómo. Claro, y trabajar en las causas, ¿no? Conociendo allí su patrón etiológico y etológico, nos permita poder hacer un control eficiente. Claro, algo muy importante es lo que se refiere a la etología y la economía del vector para poder hacer el control. Y el segundo libro que estamos preparando va ya más dirigido ya a la parte de identificación como tal y clasificación de las especies, con también estudios ya más orientados hacia la biología y la ecología del vector. Bueno, ya, justamente eso es importante conocerlo y saberlo y decirle a nuestros amigos que en el siguiente bloque vamos a estar conversando sobre el espacio de cómo transferir estos conocimientos, esta experiencia de algo más de 40 años en la entomología médica, digámoslo así, y productos de la investigación en un curso de educación continua. Pero es motivo del siguiente bloque. Vamos a unos interesantes mensajes, volvemos después de lo mismo. Adelante, sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la Organización Mundial de la Salud y su concepto de una sola salud, en la cual el médico veterinario tiene un papel preponderante, hemos estado conversando con el doctor en medicina veterinaria y sostenía Júber Alarcón Ormaza, profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Júber es gestor de producción científica. Ya hemos conversado previamente de un libro y de un segundo que está a la expectativa por salir. Pero también es gestor de un curso de educación continua que implica transferir ese conocimiento, esa experiencia de más de 40 años en esta especialidad hacia el entorno. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esta educación continua que está en la expectativa de iniciar por parte o con el apoyo académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Sí, gracias al apoyo de la Universidad Católica y la propuesta emitida por el suscrito, hemos, y junto con la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, estamos programando y proyectando este curso de epidemiología, epidemiología de enfermedades emergentes y reemergentes transmitidas por lectoras artrópoles. Epidemiología de enfermedades emergentes y reemergentes. Esto es un poco poniendo ya en territorio los contenidos de esta investigación, de esta producción científica y que ahora se pone a la disposición, digámoslo así, a través de la educación continua, para profesionales de la salud en términos generales y también de la medicina veterinaria y bueno, el interés del público en general. ¿De qué manera está estructurado este programa de educación continua? Se trató de incorporar a profesionales de la salud afines a la rama en este caso de enfermedades transmitidas por artrópoles y de la salud pública. Especialistas en cada temática. Y dentro de eso tenemos cinco módulos, ¿no? El módulo primero que es de emergencia y reemergencia de enfermedades. Se hablará del fenómeno de la emergencia y las principales enfermedades emergentes prevalentes. El segundo módulo se hablará sobre los factores antropogénicos relacionados a estas enfermedades emergentes. Desde el punto de vista social y desde el punto de vista epidemiológico. Muy bien. Y desde el punto de vista económico. En el tercer módulo hablaremos ya de lo que es arbovirosis, enfermedades transmitidas por artrópoles. El que se me tocaría a mí junto con mi padre que va a dar la parte de entomología médica también. Muy bien. Entonces incorporaremos la parte de morfología general de los artrópodos. Ya. Haremos identificación y clasificación de especies prevalentes, principalmente las que transmiten dengue y malaria, o sea, el geycti y lo que es la anófila. Muy bien. Muy bien. Básicamente, ¿no? Creo que no alcanza más el tiempo, sino sería para el segundo curso. Ya. Después vendría el módulo ya de zoonosis asociada a la mascota. Ah, muy bien. En zoonosis de las mascotas se hablará tanto de zoonosis transmitidas por diferentes especies, ¿no? Claro. Caninos, felinos, ovinos, cerdos y también lo que se refiere a aves, básicamente. E igualmente esa zoonosis asociada también con la salud pública, ¿no? Claro. Y allí decíamos la preponderancia que tiene el ser médico veterinario e intervenir en ese concepto de una salud. Bueno, Juber, es importante ver cómo, decías hace un momento, el profesional en la medicina veterinaria se da su rol destacado en la sociedad contemporánea, más aún en los tiempos en los cuales la situación sanitaria para el ser humano se ha vuelto caótica. Y en el devenir del tiempo, porque hoy por hoy estamos superando una pandemia, pero no sabemos la evolución que pueda tener y otras enfermedades que puedan aparecer, conforme lo ha estado indicando, en merced a esas estadísticas, ¿no? Juber, el tiempo de televisión siempre es corto. Vamos a emitir un mensaje final a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. Y sobre todo invitarlos a que tengan la posibilidad de acceder a la obra científica, a la producción científica de la Universidad Católica y de ustedes como profesores investigadores. Y también que puedan llegar al curso de educación continua que estamos próximos a aperturar. Mirando tu cámara, por favor, ese mensaje. Adelante, Juber. Bueno, relacionado al curso, pues invitamos para que participen en el curso profesionales, veterinarios, médicos y profesiones afines, de tal manera que se pueda incorporar estos conocimientos relacionados a la epidemiología de las enfermedades, la cadena de transmisión y cómo prevenir y controlar estas enfermedades. El estudio de la emergencia de enfermedades vectoriales y zoonóticas es un momento importante. Y justamente nos va a servir eso para poder contener o mitigar en parte estas nuevas epidemias y pandemias que se presentan prácticamente cada década probablemente o quizás cada cinco años. Es importante tener esos conocimientos generales apropiados para poder enfrentar y afrontar esos problemas. Y el veterinario es importante que trabaje más en investigación en salud. Investigación, que el veterinario debe participar activamente en modelos y ensayos clínicos que nos permita al mismo tiempo poder estudiar eficacia, hipotencia, medicamentos, estudios de enfermedades con grupos de investigaciones enfocados en esas enfermedades que están presentes y enfermedades que probablemente puedan ocurrirse. El cambio climático y lo que está sucediendo en el mundo va a provocar un sinnúmero de cambios que lo estamos viendo. Y eso hay que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias. Han sido las palabras de nuestro invitado especial, el doctor en medicina veterinaria, Juber Alarcón Ormaza, profesor investigador de la carrera de medicina veterinaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias a ustedes por esos me gusta en las redes sociales, esas llamadas telefónicas y esos correos electrónicos a nuestro departamento de producción. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.